Mucha atención a esta noticia de último minuto, listo el dictamen y que lo tenemos acá en primicia en el noticiero esta mañana. El dictamen que hoy será presentado en la sesión virtual del Congreso Nacional de la República, donde se ampliará por 45 días la vigencia del Código Penal, este nuevo código que sufre su segunda prolongación de vigencia, ya que estaba programado para noviembre del año pasado. Luego se dio una prórroga más para ponerse en vigencia a partir del 10 de mayo, es decir, mañana. Pero ante la situación difícil de la pandemia del coronavirus, muchas organizaciones del sector civil, privado, y de otro índole, han pedido al Congreso Nacional que amplíe la vigencia de este nuevo código. Y el dictamen que usted mirará en pantalla, aquí en TN5 Matutino, que es un dictamen ya consensuado, socializado, por la Comisión Especial que analiza el tema y que de acuerdo a la perspectiva de los diputados, debe ampliarse por 45 días este nuevo código penal. En el artículo 635, el nuevo código penal señala el tiempo para el abacate ulegis, que sería de seis meses. Sin embargo, dicho periodo se amplió con el propósito que el sistema de administración de justicia penal pudiera introducir los mecanismos de capacitación y difusión de esta normativa jurídica penal en todo el territorio nacional, y para que los operadores de justicia conocieran a profundidad esta herramienta jurídica. En consecuencia, y habiendo escuchado la opinión de la Corte Suprema, se determinó mediante decreto número 119-2009 ampliar la abacate ulegis hasta el 10 de mayo del año 2020, fecha que está próxima a concluir, es decir, mañana. Actualmente Honduras se enfrenta a un gran reto, como es la pandemia del virus del COVID-19, dice la exposición de motivos de este dictamen, y los escenarios que se prevían por seis meses han cambiado. La emergencia decretada por el Gobierno de la República ha dificultado una adecuada capacitación y socialización del nuevo Código Penal. Por lo tanto, se hace necesario otorgar una segunda ampliación de la abacate ulegis por 45 días más, con la finalidad de que se consolide el proceso de actualización, capacitación y socialización del mismo. Vamos a pasarlos considerando, considerando 1, 2, 3, 4, y vamos a ir directamente al artículo donde dice, Por tanto, decreta, artículo 1, lo vamos a presentar en pantalla esta mañana. Artículo 1, reformar el artículo 635 del Código Penal, contenido en el decreto número 130-2017, de fecha 18 de enero del 2018, publicado en el diario oficial La Gaceta, en fecha 10 de mayo de 2019, edición número 34.940, reformado mediante decreto número 119-2019, de fecha 4 de noviembre del año 2019, al que se debe leerse de la siguiente forma. Artículo 635, mucha atención, Artículo 635, vigencia del presente código entrará, o el presente código entrará en vigencia a partir del 25 de junio del año 2020. Mucha atención a esta noticia de primicia, quedamos acá en el noticiero esta mañana, y que hoy este dictamen será discutido y aprobado por los 128 diputados que han sido convocados a esta sesión que comienza a partir de las 9 de la mañana, sesión virtual del Congreso Nacional de la República. En el artículo 1, está contemplado el artículo 635 del código, donde dice, el presente código penal entrará en vigencia a partir del 25 de junio del año 2020, dando una nueva ampliación de 45 días. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia el día de publicación en el diario oficial La Gaceta. Mauricio Oliva, presidente, José Tomás Zambrano, secretario, Salvador Valeriano, Pinela, secretario. En exclusiva usted tiene este documento, que lo presentamos aquí en TM5 Matutino, tal y como está, que va a ser discutido hoy en esta sesión virtual. Hago comunicación con los diputados Jorge Calix, del Partido Libre, Juan Carlos Elvir, subjefe de bancada del Partido Liberal, y por supuesto también al diputado Renan Inestrosa, del Partido Nacional de Honduras. Comienzo con usted, diputado Renan Inestrosa, gracias por atender la invitación vía Zoom aquí en el noticiero Matutino esta mañana. Comienzo con usted, diputado Inestrosa, por favor, la convocatoria, y esto que hemos leído en exclusiva acá en el noticiero. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matutti, a su inmensa auditorio. Un saludo a la distancia los compañeros Jorge Calix y Juan Carlos Elvir. En efecto, hemos sido convocados por parte del presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, para poder conocer dos dictámenes, específicamente. Número uno, la iniciativa ciudadana presentada en octubre del año pasado por el Consejo Nacional Anticorrupción y otras organizaciones de la sociedad civil. El mismo fue turnado al Registro Nacional de las Personas para que emitiera un dictamen sobre la validez de las firmas y también recibida la opinión de la Corte Suprema de Justicia, el día de hoy vamos a conocer ese dictamen, en que lo que pedía en su iniciativa el CNA era prácticamente derogar y elaborar un nuevo código penal. Y también está la otra iniciativa que el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, manifestó ayer a través de distintos medios de comunicación, en que después de un amplio consenso y reuniones y pláticas con distintos sectores de la sociedad, consideró oportuno convocar al Pleno del Congreso Nacional para poder conocer si se amplía o no el periodo de vacacio leyes del nuevo Código Penal. En sí, esos son los dos temas exclusivos que se van a conocer el día de hoy. Diputado Juan Carlos Servir, ya en el matutino dimos a conocer los argumentos, la exposición de motivos, los considerandos, y el artículo 1, donde prácticamente este dictamen está socializado para la ampliación de 45 días. Es decir, que el nuevo Código Penal en Honduras estaría entrando en vigencia en el mes de junio. Mire, Ramón, buenos días. Jorge, Renan, quiero expresar de que tenemos una preocupación porque ¿por qué esperar hasta última hora una circunstancia como esta? Cuando toda la semana y un mes atrás sabía que esto iba a suceder. Pero, bueno, está bien el escenario que se discute el día de hoy. Está claro algo también que es este tema de que no hay voluntad para derogar el Código Penal. Eso se ha venido expresando de manera reiterativa. La iniciativa ciudadana es una iniciativa que se ha sometido a opinión jurídica de parte de la Corte Suprema y se va a someter, se va a votar, un ejemplo determinado. Pero realmente, suspicacia a mí, ¿por qué 45 días se va a prorrogar cuando sabemos que la crisis sanitaria va a perdurar mucho más de ese plazo y que la institucionalidad no está preparada para lograr aplicar este decreto? Aparte de eso, también, el tema de la oposición, de lo que representamos la oposición. Creo que hay que afinar algunos detalles por respecto a qué es lo que se quiere reformar, si se quiere y si se va a derogar. En todo caso, en particular, o sea, pide la derogación porque veo dispersidad de criterios. Por un lado, una opinión de nueve artículos torales y la otra opinión que es la totalidad del Código Penal. Estamos preocupados realmente por lo que está pasando en el país y obviamente en estas circunstancias. Diputado Jorge Calix, 45 días de ampliación ya concertado y que hoy prácticamente este dictamen será discutido y aprobado en la Cámara Legislativa, perdón, en la sesión virtual del Congreso Nacional, porque no están en reuniones presenciales en la Cámara Legislativa. Su comentario. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por la oportunidad de estar con mis compañeros y buenos amigos Juan Carlos Herlir y Renan Inestrosa y compartir con el pueblo hondureño también este asunto del Código Penal. Mire, yo debo de compartir de alguna manera el temor, la preocupación que ha expresado el diputado Juan Carlos Herlir. Nosotros, este servidor suyo, desde noviembre del año pasado, cuando se amplió la entrada en vigencia, del Código Penal, expusimos que prorrogar la vacatio legis, en aquel momento fueron seis meses. Sin discutir los problemas que tienen incómoda la sociedad, era patear el problema para más adelante. Avisamos que si el Código Penal no era sujeto a una revisión y a una jornada de socialización y consenso, íbamos a estar dentro de seis meses en el mismo problema. Llegamos al 9 de mayo y estábamos donde nosotros dijimos que íbamos a estar si no hacíamos lo necesario para corregir algunas cosas. Libre ha propuesto, Ramón, que discutamos, entre otras cosas, además de lo que la gente, otros sectores de la sociedad, otros partidos políticos puedan proponer, cuatro cosas puntuales en el Código Penal. Número uno, que no se le baje la pena a los corruptos, a los delitos por corrupción y que no desaparezca ningún delito que combata la corrupción. En el actual Código vigente existe una figura que se llama violación a los deberes de los funcionarios, que solo la pueden cometer los funcionarios públicos, los políticos, no la comete el ciudadano de a pie. En el nuevo Código esa figura desaparece, por ejemplo, eso nos llama poderosamente la atención, porque a la larga es un delito que solo cometen los políticos. No queremos que se le bajen las penas a los narcos, al narcotráfico, eso no tiene sentido. En el nuevo Código se castiga el narcotráfico con siete años, por decir algo, y la protesta con quince años. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, la protesta no debe ser criminalizada, usted no debe de ir preso por protestar. Es absurdo que sea más alta la pena de la protesta que el narco. Y por último, y con esto termino, con lo que Libre quiere que se revise, que se estudie, que se analice, que se discuta, y en lo cual debemos llegar a un acuerdo, es en el tema de la libertad de expresión. Libre quiere que se despenalice por completo todos los delitos contra el honor, y que nadie vaya preso por decir lo que piensa o por hacer su trabajo en el caso de los periodistas. De nada sirve prorrogar la vacatio legis si no vamos a tomar el toro por los cuernos y discutir estos temas que, entre otros, son los que mantienen incómoda a la sociedad. Si se va a ampliar por 45, me parece que es muy poco, pero si se va a ampliar por 45, lo ideal es que usemos esos 45 días, desde que amanece hasta que anochece, para poder llegar a consensos, acuerdos, discutir y mejorar el nuevo Código Penal. Si no se hace nada, en 45 días igual vamos a estar en un problema. Perfecto. Yo quiero que los tres, ustedes tres diputados, escuchen los mensajes, porque hemos dado a conocer una pregunta acá en el noticiero esta mañana, al inicio, para consultarle precisamente a las personas, al pueblo, a quienes nos miran, a quienes también quieren comentar acerca del tema del Código Penal. La pregunta era, ¿es la mejor decisión que el Congreso Nacional amplíe vigencia por 45 días del nuevo Código Penal? Estos son los mensajes que hemos recibido hasta esta hora para que los podamos conocer y podamos dar a conocer el punto de vista de quienes están ahí opinando. Mire usted, esta es la opinión de las personas que usted mire en pantalla. Vamos a ampliar aquí la imagen para poder dar lectura a cada uno de los mensajes. Ahora, la gente, unas están de acuerdo, otras diputados están diciendo que no, que no están de acuerdo. Por ejemplo, este mensaje que me envían aquí en lo privado, aquí en mi teléfono, del 9839-0863, que dice, no es la mejor decisión, debe pasar seis meses, porque la pandemia estará todavía en el mes de junio. Este otro mensaje, buen día, definitivamente ese Código Penal no debería ser efectivo. Otro comentario, sí, por ahora es lo mejor, pero que se deje la opción de otra prórroga, opina este amigo televidente. Más mensajes, buenos días, por seis meses deberían posponer esta vigencia del nuevo Código Penal. Otro mensaje de otro amigo televidente, buenos días, estoy de acuerdo, siempre y cuando hagan los cambios por los cuales la mayoría no estamos de acuerdo con el nuevo Código Penal. Siguen comentando nuestros amigos televidentes, claro, sí, que lo mejor sería eliminarlo totalmente, pues favorece a los corruptos, violadores, narcotraficantes. Otro comentario, buen día, deben ampliar plazo, lo que me da pesar es seguir esperando las penas que van por conducción imprudencia, porque estas sí urgen, las que benefician la corrupción, no. Bueno, este es lo que opinas de nuestros amigos televidentes, acá en el matutino esta mañana. Sus comentarios, primeramente usted, diputado Renan Enestrosa. Bueno, Ramón, recordemos que el Código Penal no es una ley que otorga prácticamente privilegios o derechos, sino que establece penas por la comisión de delitos y es normal que existan posiciones encontradas, unos a favor o otros en contra, porque hay muchos, muchos intereses, pero recordemos que actualmente existe un código que casi tiene 36 años y que comenzaron a hacerse reforma tras reforma, casi el 90% de ese código ha sido reformado y eso provoca obviamente una incoherencia. Al final, pues se tomó la decisión de elaborar un nuevo código con las opiniones de la Corte Suprema de Justicia, que son los que hacen verdaderamente una valoración de él mismo y ahorita ya el tema en discusión básicamente es el periodo. El dictamen establece 45 días, pero siempre es sabido de que el dictamen no necesariamente es lo que queda. Al final está la decisión de los 128 diputados y eso va a ser algo que a partir de las 9 de la mañana se va a discutir. Y recordemos algo bien importante, ya en el pasado el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, a través de secretaría y a través de la comisión de dictamen pidió que toda sugerencia, toda opinión fuese turnada a secretaría. Al final fueron dos organizaciones las que lo hicieron llegar, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el Colegio de Periodistas. Todas las observaciones de ellos fueron incorporadas. Entonces no le podemos dar más largas a la entrada en vigencia de un nuevo código porque ya se vuelve una necesidad. En este nuevo código existen nuevos delitos, ya existe una concordancia y sobre todo la gradualidad de las penas. Que como Jorgito, que es abogado, lo conoce, en el actual código se establece de que no se deben de aplicar penas ni medidas que no pongan en peligro el bien jurídicamente protegido. Y solo se deberán de aplicar aquellas necesarias. Y más adelantito dice de que las penas y medidas deben de aplicarse de acuerdo a la proporcionalidad de la gravedad del delito. Entonces este código nuevo fue lo que buscó siempre, que hubiera una proporcionalidad, que hubiera una gradualidad. Y creo que al final, cuando se toman en consideración hasta los agravantes en la comisión del delito, más bien este código termina aumentando las penas. Diputado Juan Carlos Servir. Mire, hay una expresión que la ciudadanía a veces desconoce por respecto a la mecánica y lo que reclama. Piden la derogación del decreto. Para que el decreto sea derogado, tienen que entrar en vigencia. O sea, eso quiere decir que prácticamente aquí solo tenemos dos rutas. Uno, o dejarlo entrar en vigencia el próximo lunes, o bien dejarlo con vacatio legis por el tiempo que se considera. No habrá otra forma en la sesión el día de hoy. Cualquier otra cosa que vaya a hacer será complementaria, pero no tendrá que ver con respecto al decreto mismo, vinculante. Por lo consiguiente, creo que la debilidad que pasa muchas veces es que se expresa más en los medios de comunicación que en las propuestas que llegan al Congreso Nacional. Por lo menos yo, particularmente, en la bancada no he visto ninguna propuesta de reforma significativa con respecto al mismo, más que de derogarlo totalmente. Y en ese sentido, creo yo que hay un vacío ahí que no es lo correcto en ese sentido. Creo que tenemos que ser proactivos también porque el Código Penal no solo habla de las penas. Las penas, estoy coincido con Jorge Cali con respecto a esos puntos que señala con respecto al tema de libertad de expresión, con respecto al tema de la odio activos, con respecto al narcotráfico, que no deberían de disminuir las penas y habrá otros criterios más que puedan hacer. Pero eso significa proponerlo en la reforma de los decretos que hasta este momento han sido muy escasas las propuestas para poderlo hacer. Perfecto. Diputado Cali, por favor. Si usted se fija, Ramón, la gente lo que está diciendo es que bueno que se amplió, pero usen ese tiempo para arreglar lo que está mal, que es lo que nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo. Lo que anunciamos que pasaría en noviembre del 2019, hoy, si no corregíamos el Código Penal. Juan Carlos habla de que hay que hacer las propuestas y que han sido muy pocas las que se han hecho. Dentro de las pocas de las que se han hecho, está la que nosotros hemos propuesto sobre estos temas que acabo de explicar. Aumentar los delitos por corrupción, que no disminuyan ni desaparezcan delitos por corrupción, que no disminuyan las penas por narcotráfico, que no se criminalice la protesta y que se despenalicen los delitos contra el honor. Si nosotros, lo que se vaya a ampliar un día, tres días, diez años, podemos estar en vacate o leyes, pero si no resolvemos estos temas, cuando esté por entrar en vigencia nuevamente el nuevo Código Penal, vamos a volver a estar en el mismo problema. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos y hacer dos cosas esenciales. Y en las dos, el Congreso ha fallado. Número uno, revisar y mejorar lo que está mal, corregir lo que está mal. Y número dos, socializarlo, socializarlo. Porque mucho se ha dicho, hay muchas personas dentro del Congreso que dicen que ha habido una mala campaña en contra del Código, pero no se han molestado por llamar a esos que se sienten incómodos con el Código Penal y explicar en qué consiste el nuevo Código Penal. Así que lo que se vaya a prorrogar debe de utilizarse en dos cosas. Socializar para llegar a consenso y acuerdos, pero sobre todo corregir lo que está mal. Perfecto. Yo les agradezco mucho a ustedes tres diputados. Gracias por su valiosa participación y por sus impresiones sobre esto que hemos dado a conocer de último minuto acá en el noticiero. La ampliación de 45 días, ya listo el dictamen, socializado, concertado, y que hoy será discutido por ustedes los diputados en esta sesión virtual. Muy amable. Gracias.